Gracias, señor ministro. Coincido en la importancia de las relaciones con Argentina. Recuerdo su primera declaración en esta Cámara cuando dijo que los recientes cambios políticos en Brasil y Argentina eran una oportunidad para que España estrechara lazos. A mí me preocupó que usted le llamara cambio político a lo que fue un golpe institucional contra el Gobierno democráticamente elegido en Brasil y me preocupó que supeditara las relaciones con el Gobierno argentino a la afinidad ideológica. En mi opinión, esa es la diferencia entre una política exterior de país o una política exterior de partido. Una política exterior de país es una política exterior que reposiciona a América Latina, reposiciona a España en América Latina, que es un ámbito crucial en términos geopolíticos para nosotros. Una política exterior de partido es, por el contrario, la que se ofrece al señor Trump como chico de los recados. Es, por el contrario, la que decide que América Latina es algo que se guarda en el cajón y que ustedes solo sacan en campaña electoral o cuando se quedan en blanco en este Parlamento y tienen que usar el Comodín Venezuela, una política exterior de partido es exclusivamente la política que hace depender nuestros vínculos, por ejemplo, con la Casa Rosada, de la afinidad ideológica que tengan ustedes con quien la ocupen cada caso. Y es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que cuando el señor Macri, en un año de Gobierno, ha aplicado un tarifazo en gas, agua y electricidad, es evidente que cuando el señor Macri tiene ya en un año de Gobierno un saldo de 200.000 despidos, al mismo tiempo que salen los papeles de Panamá, les sonar señores del Gobierno, es evidente que el señor Macri es de los suyos. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando aplica una política que básicamente asume que cuando hay más pobres, en vez de combatir la pobreza, hay que combatir a los pobres. Y por eso Milagro Sala lleva un año encarcelada. Es evidente que el señor Macri es de los suyos cuando relativiza a las víctimas de la dictadura y pone dificultades a la memoria. Por cierto, también ahí le pediríamos al Gobierno que apoyara a la querella argentina, que ayudara a que las víctimas del franquismo tuvieran justicia y desreparación. Nosotros no le vamos a pedir que no se lleve bien con el señor Macri y le vamos a escuchar con todo el respeto institucional, aunque sea, ya le digo, de los suyos, aunque no sea de los nuestros. Le vamos a pedir que tenga una política exterior responsable. Y al pueblo argentino, a la mayoría que sufre el maltrato y que sufre los recortes de Macri, le vamos a decir solo una cosa. Aguanten, no aflojen, que vamos a volver. Gracias.